¡Hola y bienvenidos fans de Leviator y estamos aquí en Stix, Master of Shadows! Continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio. Buscamos a nuestro amigo, que estamos en las celdas de alta seguridad ahora. Un momento. Ah, no, estamos en los laboratorios. Aquí tenemos que robar algo. Que hay que robar algo. Estamos en los laboratorios y tenemos que ir a la zona de alta seguridad donde estará nuestro compañero. Así que vamos allá. Uh, ojo, hay un señor allí. No tenemos ningún objeto salvo el líquido este, el veneno. Es que durante el episodio nos reventaron la boca, eh. Vale, hay un guardia y un tonto. O sea, siempre los llamo tontos, no sé por qué. Me he dado cuenta, en este juego no paro de decir un tonto, un tonto, un tonto. No entiendo el por qué. ¿Me da por algo? Odio, tengo rencor a esta gente. No sé por qué digo tan tonto, tonto, tonto. Pero bueno, nada. Primero este, esperemos que no le dé a la silla. No, pues nada, fuera este. Dios mío, sigue haciéndome... No llegará el día en que lo entienda, pero hasta entonces sigue haciéndome gracia a la gente que se lo puede pasar sin matar a nadie. Dios, llegará ese. Uh, cuánta gente. Eh, aquí están quemando gente. Esto a lo mejor sí que lo puedo pasar sin que me vean. Sin tener que matar a nadie, porque hay mucha gente ahí mirando, eh. Uh, hasta luego. ¿Qué hablas? Hijo de Dios. Bueno, vale, vale. Es un riesgo de trabajo trabajando en este lugar. ¿Me han visto? Bueno, me ha visto ese. Está puesto un poco nerviosete, ¿no? Si se acerca le puedo hacer lo de la matanza desde arriba. Y los otros dan igual. Vale, vamos a hacer eso. ¡Ah, vale, que esta gente sí que tiene... Tienen espaditas. No lo sabía. Era algo que no podía predecir. ¡Ah! Tonto. Muy bien. Vámonos. Ha quedado todo muy bien. ¿Aquí qué hacen, tío? Aquí estaban haciendo cosas muy raras, eh. Aquí... ¡Eh, eh, eh! Moneda. Perfecto. Aquí estáis haciendo como unos pulmones. Y estáis haciendo cosas muy raras con el ámbar, eh. Madre mía, los laboratorios. Estarán probando aquí de todo. ¡Pulmones! Vale, por aquí... Vale, solo tu clon puede... No podemos hacer ni un clon, eh. ¡Qué cutre! Bueno, sí, clon sí. Clon sí que te dejaba hacer incluso... Si no te quedaba... ¡Uuuh! Incluso si no te quedaba cosa de esa, te dejaba hacer un clon. Vale, hay dos. Mierda. Vale, vamos a pasar de ellos. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Vale, vámonos. Creo que había algo aquí. ¡Eh! ¡Hombre! Ni te he visto, chaval. Lo admito, eh. Ni te he visto. Espérate. Que vienen. Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. Vale, vale. Ya está, ya está, ya está. ¡No! Es que... Asqueroso, tío. Vale. ¡Va, tío! ¡Ah, qué asco! ¡No, desde el principio, no! Vale, ahora vamos a hacer otra cosa. Se me acaba de ocurrir ahora. Que después de matar a este señor, y de matar a este señor, vamos a tirar el cadáver de ese señor hacia abajo. Y él lo tirará donde... O sea, donde vayan. Después de matarle, donde vayan... Será donde caiga el... ¿No? Digo yo. No sé. A lo mejor no, eh. Voy a intentar tirarlo a la viga. A ver qué pasa. Se me cayó. Perdón. ¿Me lo recoges? Se me ha caído. Se me ha caído... Se me ha caído el... No te vayas de ahí, eh. ¿Ahora? Podría... ¡Ahora! Perfecto. Vale, ahora solo hay dos. ¡Oh! Ha fallado ese último, eh. ¡Oh! Y ese de ahí ni se ha enterado de nada. Que nos suban la soldada. ¿Es una soldada? No vas a venir, ¿verdad? Perfecto. ¡Oh, mira! Una botella de vida. No la había visto antes. No la había visto aquí. Mírala. Qué rica. Perfecto. Vale, la edad de seguridad... Espera, ¿había una moneda por aquí? Me suena. ¡Una daga! ¡Oh! Tengo que vigilar mucho más lo que me dejo. ¡Uy! Qué tonto. Ah, eso es ácido, ¿ves? Estaba lleno de cosas este sitio. Es que con la daga podríamos hacer algo. Es que es un cuchillo arrojadizo. Pero yo digo daga. Me quemo. A ver, vamos a pasar con el clon. Será por ahí. Esto, vale. Hay una... ¡Uy! No hay nada. Ah, ese aquí está. O sea, lo que... Vale. A ver. Stix pasa aquí. Y... Ahora... Vale. No. No, así no es. Ahora... Vuelves a pulsar la... Bueno, la verdad es que da igual. Vale. Ahora Stix está aquí. Podemos mirar... Este... Da igual. Es igualmente. Vale. Este es el que más asco me da. Vale. Vale. Han visto el cadáver. ¡Ostras! ¡Cuanta gente! ¡Esto está petado de gente! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? ¿Tiro un cubo? ¡Cubo! Si suben, mejor, ¿eh? Hombre, no van a subir porque no pueden, pero si subieran, mucho mejor para mí, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Se ha teletransportado? Es el único que ha visto cómo ese tío se teletransportaba Para allá, para allá Espérate, está todo pensado ¡No, que me quiero caer! ¡Macho! Ahí Vale, vamos a hacer... ¡Eh! ¡Guardamos! ¡Ah! ¡Me he acordado! Por una vez Entrega 3-4, aquí es Vale A ver cómo lo hacemos Por aquí va a venir alguien seguro, sí o sí Porque aquí había un trabajador y bueno, van a poner donde estaban Oh, ahí hay un baúl Oh, ahí hay un baúl Espera Vale, aquí viene uno Este si lo puedo matar desde aquí Oh, estaría tan bien poder matarle desde aquí, pero no, se va de ahí, ¿no? Vale Vale, vamos a intentar... ¡Me ha visto! ¡Vamos a intentar! ¡Me ha visto! ¡Ahora ya muero, seguro! ¿Estos simplemente están alerta por algún motivo? ¿Estos simplemente están alerta por algún motivo? Sabe como meterte en tensión Se hace muy propia, ¿sabes? Bueno, nada, por aquí A ver cómo hacemos esta mierda Ah, por ahí solo acaba un clon Creo que tiene algo que está ahí Me ha visto Me ha visto Me ha visto pero poquito Esto no va a salir bien, eh No, 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 no Me han visto los dos ¿Me han visto los dos? ¿De verdad? ¡Es una vez para mí! ¡Estás listo! ¡Estás listo! Ya, ya, ya. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Lo ha dado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No se puede dar manos en el que no! Hombre, tampoco os habéis enmerado ¿Algo más? Han dicho los dos lo mismo Y este ha añadido lo de los excrementos Va a ser agradable, hombre A que te reviento No, tú vas a bajar, ¿no? ¡Hombre! No, no ha bajado Pues nada, uno menos A lo mejor encontráis el cadáver ahí Pero bueno, a mí me da igual Yo guardo, por si acaso ¿Vais a encontrar ese cadáver? Quisiera saberlo Vale, vamos a intentar colarles un clon A lo random, ¿eh? Espera Ah, me voy a intentar colar un clon A ver No, no va a pasar, ¿eh? Es que le van a pegar una dagada O sea, le van a meter la daga Ese es el problema El problema es que le van a colar la daga Pero si lo metemos... ¡No a lo loco! Oh, vale, vale, vale Se me acaba el tiempo del clon Vale, ahora Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Vale, vale, vale Ya está Ya está, ya está La palanca, la palanca Maravilloso Vale, ya podemos pasar con sticks Y destruido Vale El problema de sticks Ahora es que hay ahí dos guardias Y... Uff Hay mucha gente Vamos a usar el poder del cubo ¡Bum! Vale, el próximo que pase por aquí muere O no voy a poder Va a estar muy lejos, ¿verdad? Me cago en la leche Hombre Hombre, este me está viendo, ¿eh? Pero bueno Jope, ¿por qué tienen que ir juntos, colega? ¿Son gays? Pueden ser gays, ¿eh? Que no tengo nada en contra de guardias gays Pero no sé, tío Concentrados en el trabajo ¡Es que no me tires dagas! Jope, te tiran dagas Eh, ahí hay algo Ahí hay para bajar De hecho Estoy viendo ¡Sí, hombre! ¿De dónde has salido, colega? ¿De dónde has salido? ¿De dónde has salido tu colega? ¿Ese hombre no apareció en todo el juego? ¿Dónde ha salido ese hombre? Ahí arriba Ahí arriba yo he pasado, ¿no? Es que además ahora tengo menos vida ¿Sabes? ¿Y si pasaran? Es que no me da para hacer una invisibilidad Sin duda Vale, cuando estén para allá Voy a saltar Y que sea lo que Dios quiera Madre mía Como si ven el cadáver No, 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 no Él ha sido matado ¡Alertes! ¡Hay un cuerpo aquí! Espérate A ver, vamos a intentar una cosa ¡Corre! Ni no ni ¡Uh! ¡Oh, Dios! Vale Ya está ¡Guardamos! ¡Lo hice! Bueno, me ha hecho un guardado automático Pero bueno, vamos a guardar una así ¡Lo hice! Y no he tenido que matar a toda esa gente Inocente Me dejó una moneda por cierto Que lo tenían los tíos estos Vale, hay un guardián y dos inquisidores Muy bien Es maravilloso Es verdad que el tío este nos pidió unas bolas o algo así Una cosa muy rara Vale, a ti te vamos a matar Y después vamos a Quemar tu cadáver, obviamente Espera ¿Cómo uso? Como que no hay ningún cuerpo, chaval Dice, aquí no hay ningún cuerpo ¡Uy! Pues no ¡Uy! 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 Ahí para esconderse ¡Uy! Vale, está girado ¡Buah! Pero está el caballero ahí ¿Sabes? ¡Ah! ¡Se que es ridículo! Se gira ahí ¡Ah! No me puedo girar más No lo veo Espera, vamos a guardar Vale, hay que hacer el movimiento Hay que hacer algo muy rápido Hay que matar a este Quemar el cadáver Antes de que el guardia se... Va a comer, ¿no? Vale, va a comer Podemos cargárnoslo bien, bien, bien Me lo quiero cargar Vale, vale Me lo quiero cargar Así Muy bien Ahora Vale, me he escondido primero Que pase, que pase Si quiere pasar una vez más Que pase, me da igual Vale, ese es el reflejado Vale, vale ¿Qué dices? Que no se va a meter por el culo, tío Maldito loco Vale, voy a esperar Que ese tío Se va... Vale, ahora Envenena, envenena, envenena No Envenena Uh Me van a ver Me ha visto, tío Tarda demasiado en darle a la E Bueno, no tendrían Hombre, no me están buscando No tendrían por qué sacarme Vale, vale, vale No tendrían por qué sacarme Vale, voy a esperar a que se muera ese Que es el difícil El de la armadura Y el otro, digo yo Que caerá por su propio peso El otro es fácil de matar La armadura va a hacer su pase Y yo Va a venir por aquí Y yo tranquilamente Y voy a dar el refrigerante De bolas Que las bolas Todo el mundo sabe Que hay que llevarlas Bien fresquitas Porque si no El líquido seminal No es óptimo Si están calientes El líquido seminal No es óptimo Come, come, come Tómate una manzana Por esa pedaza de armadura Que llevas Nadie sabe Cómo lo habrás hecho Ahí, bien rica Oh, sí Qué bueno Vale, ahora morirá allí, ¿no? Y el otro Alertado por el cadáver Irá hacia allá Con lo que yo Tranquilamente saldré Y le arrancaré el cuello Maravilloso Tú que vas a oír Cállate 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 Ya está Venga, ¿vale? Eh, eh Ya está Tranquilo No ha pasado nada No ha sido culpa tuya Moneda Y refrigerante de bolas Con esa forma que tiene Perfecto Vale, vámonos Qué miedo Tiene una cara ahí ¿Por qué tenéis una cara? Eh, eh, eh Guardamos Por cierto Postdata Guardamos Ya lo digo Tendría que haber un botón Que sea guardar ¡Uuuh! Cuanta gente Eh, vale Un agujerito Tendría que podamos Hacerlo un poco más Esta substancia Tiene que tener Un punto de coche ¿Puedo tirar el cerebro? No, no puedo Eso no, eso no se cae ¿No? Eh, estoy empezando a entender Por qué los prisioneros Nunca se han visto de nuevo ¿Qué creen que estos tajos Están haciendo? Es extraño, pero Este labo Me recuerda a... Ah, mi cabeza Colegas ¿Cómo voy a hacer esto, eh? No, no sé Pregunto O sea, lo que quiero hacer es Matar a este Pero... ¡No lo ven! ¡Están tontos! ¡Están súper idiotas! ¿No lo han visto? ¿De verdad, tío? ¡Jo, tío! No sé, de verdad No soy... No soy... De verdad No soy maestro No puedo aguantar Dos espadazos No puedo aguantar nada Es que... No tengo nada de vida Uh, hay uno ahí Sí, lo sé El hermano Aaron Dio ordenes Para aumentar la entrada Vale, vale Hay que matar a ese tío Podemos ponernos aquí Sí Aquí Solo podamos Hacer A más Esta substancia Tienen que tener Un punto de coche ¿Quieren hacerlo gas? ¿Quieren hacer un gas, eh? Con esto Están locos estos romanos Espera, que ahora vas tú Espera, no te caigas No te caigas No, 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 no Sí, hombre Nos faltaría eso Espera, espera, espera Aquí No lo han visto, ¿verdad? Mierda Están tontos ciegos Estos hombres, eh Vale, no sé cómo hacer esto Porque allí Ya hemos quedado Que hay mucha gente Además esto ya lo he pasado Sería tontería volver para atrás Porque allí están los inquisidores ¿Sabes? Ahí como que no ¿Vale? Como que hay que Vamos a apañárnosla con estos Dos de aquí A ver Si hay un modo de llamarle Y que solo viniera uno Eso sería lo ideal ¿Qué pasa? Que eso no va a pasar Eso no puede ocurrir Han visto los cadáveres ahora Uy, bueno, han visto Ah, vale, vale, vale Miro por zonas diferentes Eso puede ser interesante Perfecto Esto era Otro silbidito Y ahora cuando venga Ah, no puedo No puedo Ahora, ¿no? ¡Falso! ¿Maldito falso, tío? ¿Y esto? ¿Colega? ¿Qué falso? Sí, pero, tío Ha sido súper falso, eh O sea Lo tenía ahí ¡Oh! Un guardia Y una botella de vida Un guardia Y una botella de vida Que viene Tú no comes nada Ni coges comida Ni rollos Me vendría bien Que comieras algo, ¿sabes? Me vendría genial No vas a comer nada No vas a comer nada ¿Verdad? ¡Colega! ¡Oh, sí, sí! Hay comida ahí, ¿no? No Me ha aparecido Vale, no podemos matar al tío este ¡Eh! Hay un... No, no hay candelabros Tampoco Vale, bebe Vale, el tío bebe Perfecto El tío bebe de ahí Es lo que vamos a hacer ¡Ostras! Pero... Ah, no Para hacer eso Hay que ir detrás de él Hay que ir detrás de él Todo el rato Vamos a confiar en que el tío este Es como un dormido Vale Estando donde está Y como está Ese tío no ve nada ¡Oh, una moneda! Vale, ojo Vale, ahora bebe Ahora pasaré yo Envenenaré eso Espero que no me pille Cuando lo esté envenenando Porque eso No sé si... Hace ruido Pero no sé yo Si lo contará como... Vale, no No lo cuenta Y ahora tenemos que Volver a la mesa Había que volver a la mesa Vale, no podemos hacer nada Ahora ya, ¿eh? Me ha visto el tío Cuando he intentado pasar Obviamente me iba a ver O sea, eso era muy obvio Ese tío me iba a ver Vale Ojo Siempre me asusto Siempre me asusto ahí Vale Bebe un poco Joder, los gritos Que se oyen, ¿eh? Vale, no llego arriba No llego a nada, ¿no? Vale No puedo subirme a nada Ni... Vale Vamos a intentar Hacerlo ahora Vale Y ahora corre Vale, no Sí, ahora, 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 ahora Perfecto Ya está Oh, sí Perfecto Vale, hay que esperar Que el guardia haga su ruta Beba Muera Y... Pillamos a este Al menos comen y beben Eh... Corre... O sea, sin... Sin... O sea, que lo hacen Todas las veces Que no es que lo hagan una vez Y no vuelvan a comer ni a beber Lo hacen todas las veces ¿Por qué te limpia? ¿Por qué te limpian la mano? ¿La boca? Si tienes Una armadura gigante Vale, ahora vas a morir Y mientras tú mueres Tú mueres Vais a morir a la vez Qué romántico Joder Ha sonado la armadura, ¿eh? ¿Cómo se retira el cadáver de este tío? Vale Maravilloso ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué es lo siguiente? Me cago en tal Como ya hemos conseguido La limpiabolas El congelabolas Ya lo resto da igual No hay nadie allí Esto es un frasco de ácido Muy rico Por ahí hay gente Un pequeño silencio Un pequeño silencio Podemos intentar bajar por ahí No, es algo que me dice que eso va a ser malo Que este agujero de aquí no es ¿Qué forma hay de subir aquí? Vale, por aquí Pues si lo atraemos poco ¡Oh, poco! Maravilloso Hay un caballero No hay nada que hacer, ¿eh? Hay un caballero Si hay un caballero no hay nada que hacer Vale Oh, me ha visto No, me ha visto el caballero Que es el que va a venir Y ese es el que no me interesa que venga Tengo que apagar la luz ¿Y si me va? ¿Y si bajo por ahí abajo? Si hago que suban Que suban, que suban, que suban, que suban Y yo hago así Algo me dice que por aquí no es Pero bueno, vamos allá Oh Oh, a lo mejor sí que era por aquí Perfecto Oh, no, suele haber una moneda Probablemente la más difícil de conseguir de todo el juego Si pudiera Si esto cuenta como cornilas Que contará Que contará El problema es que se va Se va a subir Hasta arriba Pues lo conozco Entonces la primera vez se subirá Y mira que le he dado Que le he dado solo una vez, ¿eh? Le he dado flojito Y tal Pero no sé Es que no encuentro el camino No lo veo Y pienso en matardes Pero estando el guardia Y estando esta gente así puesta No va a poder ser así, ¿eh? Vamos a volver No ha visto el caballero Bueno, pero solo me ha visto No ha notificado nada Vale, es por aquí, ¿verdad? Vale, vale, vale Ah, pues por aquí se... Por aquí se les ignora a todos Ese es su amigo, ¿no? Ese es el que quería... Ah, no Mira, soy un subvencionario Y representante de la raza de los orcos Encadenados y entrenados Como perros guardianes Mejor que no te deje atrapada Si no quieres que estos gigantes Te dan pedacitos Cuesta que algún día Nuestras dos razas Pueden llegar a ser aliadas Pero nunca se saben Uh Oh ¡Qué falso! Pues si, ¿por qué me ha notificado? No te voy a matar Bueno Oh, aquí no hay nadie Uh, vale Va a estar aquí Y me va a ver, ¿verdad? Bueno No No ve nada Pues nada Yo sigo Oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Que no están encerrados Que están ahí O sea, que hay uno suelto Lo que parecía un montón de trapos Es un orco Pensaba que eran trapos sucios O una armadura o algo Buah Hasta luego, ¿eh? Si salgo, hasta luego Espera Vamos a guardar Entonces Si salgo Me va a ver Ah, no Hay un orco Delante de la De la sala de seguridad Es que me cago en la puta Ay, Dios La escoba Ay, Dios Que hay una escoba Y un cu Pero, ¿tú te crees esta locura? Colega ¿Puedes decirme En qué has notado mi presencia? Así como Curiosidad ¿En qué has notado mi presencia? ¿Orco? ¿Qué es lo que te ha hecho? Un clon Perfecto Va a ser un clon ¿Qué es lo que? No, en serio Pregunta ¿Qué es lo que ha hecho? Porque, o sea No le he tocado siquiera, ¿eh? Al orco No le he tocado siquiera Vale Muy bien Venga Esto ya está Esto está hecho ya, ¿eh? Este orco no me ve Y aquí le vamos a colar un clon El clon va a tirar la escoba Y va a irse corriendo Y mientras hace la animación de muerte Es cuando Vamos a Eh En serio Hasta luego Muy bien A ver, clon Tú no me gustas Yo a ti tampoco Pero Tienes que Cargarte un orco A ver cómo lo haces ¿Qué pasa, colega? Te encuentras mal ¡No se mueve! No viene, ¿eh? Su animación es esa No viene ¿En serio? De verdad No vas a venir ¿En serio? Snack Detrás O algo así Me ha dado De animación De ¿En serio? ¿Qué dices? ¿Por qué? No tiene sentido Si estaba agachado Ahora no puedo subir ¿De dónde estoy? ¿Qué pasa si me ve este? Espérate Hola ¡Qué falso! Estaba a dos kilómetros ¿Ha extendido el gacheto brazo? ¿Qué pasa? Estaba a dos kilómetros De distancia, ¿eh? No sé Tú Pero cómo hago Me la va a liar Vale, no Pero la puedo liar yo a él ¡Ay! Es que va muy lento Digo, no ¡Ah! Perfecto Conseguido Ya está Todos los carbúnculos muertos Ahora falta El orco durmiente Una moneda Se me ocurre salir corriendo Pero, ¿sabes? Lo mismo no Porque no le tiras el ácido en la cara No le tiene que hacer mucha gracia Ese ácido derrite un maldito cadáver Lo mismo cuerpo de... Hasta luego Perdón Vale, no, no puedo No puedo por la altura Pero ahí había entrado perfecto No puedo por la altura Entonces, ¿cómo lo hago? Es imposible A no ser que le tire el clon Y mientras se entretiene Reventando al clon Salte yo Pero aún así No, salte no O sea Vaya de... Como solo queda ese Ya no hay bichos de esos Es que no No sé cómo hacerlo, tío Te juro que... Es que te ponen un hombre durmiendo Que se despierta Ante nada ¿Le hago un asesinato aéreo? O le tiro algo Encima, a lo mejor Hay algo que me tengo que haber perdido Hay algo que me tengo que haber perdido Algo en el orco Tiene que permitirme Salvarlo A ver Vamos a intentar eso Te pego un clon Y mientras tú te diviertes Reventándole la boca Claro Ya ha pasado Ya ha pasado Vamos a intentarlo No sé ¡Ahora corre! ¡Gracias! Ya ha pasado, tío Es que me parto con este juego Es que en la... Es que en la risa No me digas tú El orco durmiendo Que he tenido que matar Todas las cucarachas Los de la celda Es lo que no... Pero, tío No sé, tío Están domados, dicen Pero... Lo mismo no Vale Pues en el siguiente episodio Encontraremos a nuestro amigo Esto ha sido muy difícil, eh Aquí estaba la joya Muy bien Muy bien Uh, ese hombre de allí Me... Me pinta bien Como hemos guardado Automáticamente Vamos a ver Solo vamos a intentar caerle encima Solo eso No hay nadie más, ¿no? ¿Por aquí? Uh, no Es que estaría muy bien caerle encima Porque... Esa distancia que te llevas de gratis ¿Sabes? Y además sigo con nada de vida Sigo un toque Un golpe de cualquier cosa y muero No viene, ¿no? No Pareció verlo Ah, mira, ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Hasta luego!